Música Gracias por continuar con nosotros La práctica del deporte es una realidad en regiones como el Huila porque los deportistas ya sean por dedicación o por salud lo hacen cosa diferente es la inversión de recursos oficiales para atender el deporte competitivo que varios casos resulta ser lucrativo para unos pocos caso concreto el fútbol precisamente qué perspectivas hay para el acondicionamiento de escenarios los detalles en el siguiente informe Con relación al estadio para fútbol en Neiva lo único cierto es la existencia voluntad del estamento oficial para dejarlo en funcionamiento La voluntad que hay del gobierno nacional, del gobierno municipal y del gobierno departamental de sacar este proyecto adelante independientemente de que hubiera pasado todo lo que sucedió Es de aclarar que el manejo del estadio le corresponde por ley al municipio de Neiva Los escenarios por ley 181.95 le corresponden al municipio Para Campo Alegre también hay interés de construir un escenario para las prácticas funcionales de la actividad deportiva Una unidad deportiva, una unidad deportiva que va a ser muy valiosa y de mucha importancia para la práctica del deporte para los campos alegrinos y que de una u otra manera va a redundar en el desarrollo del deporte huilense Lo más específico es el acondicionamiento de una unidad deportiva de alto rendimiento en Neiva Una unidad biomédica e incluye 7 escenarios deportivos, uno para lucha, otro para pesa, gimnasia, judo, taekwondo, tenis de mesa y para la población en situación de discapacidad que tanto lo necesita Esta unidad permitirá fortalecer el apoyo que proporciona el INDER a los atletas de todas las modalidades Un histórico que yo tengo en el cuatrenio de 2012 a 2015 se invirtieron más de 5 mil millones de pesos en deporte ¿En qué se invierte? En apoyo con implementación deportiva, para participación en eventos locales, regionales, nacionales y para todo lo que tiene que ver con la formación deportiva, para el pago de entrenadores, para el pago de personal médico interdisciplinario ¿Cierto? Siempre se ha apoyado el deporte O yo siempre, siempre que me entrevistan, yo les hago una pregunta reflexiva ¿Por qué el Huila ha logrado triunfos importantes? ¿Por qué tuvimos una deportista en Olímpicos? ¿Por qué? ¿Cómo han hecho estos deportistas para lograr el nivel de rendimiento deportivo que han logrado para ser campeones nacionales, panamericanos, bolivarianos, suramericanos ¿Sí? Para llegar a unos olímpicos con el apoyo del INDER Huila ¿Cierto? Porque ellos a través del apoyo del INDER Huila que han tenido la posibilidad de tener su entrenador, de entrenar, de prepararse, de participar en los eventos y lógicamente lograr los resultados Para el auge del deporte es necesario el trabajo decidido de las ligas que a propósito, hoy hay 29 de las 19 que funcionaban en enero último ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?